La llegada de la estación fría coincide con la llegada de las facturas con aumento, sobre todo hablando del gas y de la energía eléctrica. Por eso, en la delegación local de la Defensoría del Pueblo Provincial están preparándose para recibir reclamos de usuarios que requieren la tarifa social y que no llegan a pagar el costo de esas tarifas. Lo vemos a diario aquí en la Defensoría del Pueblo, nuestra delegación, la cantidad de reclamos que se generan, muchos tienen que ver con los aumentos de tarifas y la reducción de la tarifa social, que hay que decirlo, que la tarifa social se ha retraído, en el caso del gas, cubre apenas lo que sería el consumo de un piloto, es decir, casi no tiene incidencia en el costo final de la facturación que un usuario recibe. Quiero destacar que el día viernes el doctor Lorenzino hizo una nueva presentación judicial en la que solicita, se declare la inconstitucionalidad del cobro de impuestos y tributos que figuran en la factura de gas puntualmente, una presentación ante la justicia federal. El fundamento es la confiscatoriedad que representa el cobro de estos tributos. Tengamos en cuenta que en materia de gas, el 36% de la facturación está representado por impuestos provinciales, nacionales y una tasa de seguridad y higiene municipal. Lo que vemos a diario en la Defensoría es que la gente ya no se acerca con la preocupación de qué tiene dificultades para pagar la próxima factura, si no viene con el aviso de corte. Una de las quejas principales que se incorporan es que el corte del servicio de energía eléctrica incluye para algunos usuarios también la pérdida del servicio del agua porque la única vía de obtención de ese recurso es a través de bombas eléctricas. En esta delegación se hacen reclamos y presentaciones también online que no generan la obligatoriedad de hacerse presente con la factura en mano. Otros reclamos se llevan adelante en la Liga de Amas de Casa de Moreno 3.450. El mayor problema que tenemos es ese, es que la gente ya viene con facturas muy altas, con una inflación terrible, a diferencia del mes anterior, y no lo pueden abonar. Entonces vienen preocupados, ya muchos tienen hijos, ya está empezando a ser frío, y sí, realmente por el momento la justicia no está respondiendo, así que lo que estamos haciendo es esperando que la gente venga y nos diga qué es lo que quiere hacer y nosotros apoyarnos y respaldarlos y actuar de acorde a lo que la gente quiere. ¿Está ocurriendo que se endeudan para poder pagar los servicios públicos? ¿Tienen conocimiento de pedido de crédito, de préstamos? Sí, eso es el mayor problema que tienen. Y volvemos a lo mismo, se financia algo para pagar el gas, que vos terminás con un interés muy alto, que el mes que viene lo tenés que volver a sacar porque no te vuelve a alcanzar. Desde el gobierno las respuestas que hemos recibido y son de público conocimiento es, primero que hay que abrigarse y segundo que han hecho un aplanamiento de la tarifa en materia de gas, donde el presidente dijo firmemente que no va a haber cambios, que la tarifa se va a pagar las boletas que lleguen en tres cuotas. Lo que no sabíamos de esta entidad de consumidores y usuarios y nos venimos a enterar, es que la gente votó para que nos gobiernen en un país democrático a un grupo de financistas que nos van a financiar, aún no pidiéndolo el usuario, la tarifa del gas, que es un bien esencial. El gas, la luz, un bien vital es el agua. Y hacen comparaciones ridículas y payasas porque dicen, si la gente paga 1.500 de cable y paga 1.000 pesos de celular, ¿por qué no puede pagar el servicio del uso gas? No es comparación para hacer, porque todos podemos vivir sin tener cable, todos podemos vivir con un teléfono prepago que le cargamos 100 pesos por mes, pero sin luz, sin gas y sin agua, te digo que es un retroceso. Cuando la gente sufre y la está pasando mal, el cambio no es bueno. Vamos a compartir ahora con ustedes un 0800 que es para realizar reclamos. Así es, a tome nota para aquellos que desean, por supuesto, no solo llevar adelante el reclamo, sino también consultas respecto a este tema. Es el 0800 333 6384, ya está habilitado para hacer el reclamo en la provincia de Buenos Aires. Atiende las 24 horas, se pueden denunciar cargos indebidos en las boletas. Recuerde, 0800 333 6384.